salvadoreño tú que estás lejos pero con un pie en tu país no te quedes sin votar en las próximas elecciones actualiza todo y con la dirección de tu residencia actual para poder votar desde tu casa conoce más en dui.sb el salvador posee lo esencial para que usted pueda vivir experiencias únicas y un poco extremas en este bonito y entretenido reportaje queremos comentarle dónde puede realizar algunas de estas actividades que nos aceleran el corazón vámonos hasta chalatenanco en el municipio de nombre de jesús donde encontramos este deporte llamado rafting un deporte extremo que se realiza en las aguas del río lempa antes de ingresar al agua el equipo nos brinda las instrucciones adecuadas para realizar la actividad también es importante colocarse el equipo de seguridad en este caso los chalecos salvavidas y el casco un aproximado de 6 a 8 personas van en las balsas llevando los remos que les ayudarán a dirigirse a través del río el recorrido puede durar de 30 minutos a una hora dependiendo del río y la velocidad en que reman los participantes metapan es otro sitio que nos ofrece este deporte y es exactamente en el parque acuático apuzunga son 12 kilómetros de pura diversión que se recorren a través de las aguas del río guajoyo con mucha seguridad donde puede disfrutar toda la familia ahora nos vamos hasta huayúa para practicar otro deporte lleno de adrenalina donde se puede realizar el tour de las siete cascadas con los chicos de aventur ecoturismo y deporte extremo en una de estas cascadas se puede realizar rapel un deporte que en esta ocasión combina el agua con la altura y es que bajar no es para cualquiera claro siempre es necesario equiparse seguir las instrucciones y firmar un comprobante donde usted accede a realizar este deporte por su cuenta y ahora solo queda disfrutar y para finalizar le llevamos hasta tonacatepeque donde se encuentra otra actividad extrema desde el puente las cañas aquí se practica el puente estas son algunas opciones que nos suben la adrenalina a quienes disfrutamos de lo extremo esperamos que usted se anime y pueda vivir esta increíble experiencia para este es el salvador brenda granados